Amiga, dile que ya me olvidé, dile que todo acabó Que lo que sufrí por él, el viento ya lo borró Que en la sangre de mis venas, no hay gota ya de su amor Que aunque me ahoguen las penas, no estaré en mi corazón Dile que ya no le quiero Dile que no me acuerdo de él Que no recuerdo sus besos, con el sabor de la miel Y que ya por recordar, no recuerdo el color de esos ojos Que al mirar, robaban mi corazón Dile que ya no le quiero Dile que no me acuerdo de él Amiga, dile si te es necesario Que le odio por nada Para que así nunca sepa Que fue mi primer amor Cuéntale que soy feliz y ya todo terminó Y que hay otro que por fin me ha devuelto la ilusión Dile que ya no le quiero Dile que no me acuerdo de él Que no recuerdo sus celos Ni sus luchas de poder Que ya por recordar, no recuerdo ni el color De esos ojos que al mirar, robaban mi corazón Dile que ya no le quiero Y que lo mejor que he hecho en la vida ha sido dejarme Dile que no me acuerdo de él Ahora mira, amiga mía, lo que hace el amor Y aunque sabes que es mentira Corre, ve y díselo